Este 13 de marzo el Ministerio de Salud inició el Censo Nutricional Casa a Casa y en los Centros de Estudios de Nicaragua. Vamos a detectar todos aquellos niños que tengan malnutrición o que tengan un retraso en su crecimiento y desarrollo para realizar las intervenciones oportunas para poder recuperar el peso y la talla adecuado de acuerdo a la edad. Como Centro de Salud Francisco Morazán cubrimos lo que son 40 barrios y estamos divididos en 15 sectores. Estamos dando siempre las recomendaciones a los papás, a las mamás de que cuiden la alimentación cada uno de sus hijos. En el caso del Centro de Salud nos toca la alimentación en los niños menores de un año. Si ustedes pudieran observar, tenemos frutas, tenemos leche, tenemos agüita, todo lo que corresponde a la alimentación al niño menor de un año. Están casa a casa y tenemos dos equipos que están trabajando en la escuela. El censo se llevará a cabo en todas las unidades de salud del SILAIS Managua, una tarea que se realiza cada año.